qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traemos el reciente lanzamiento de game love para android que tardó bastante para salir en esta plataforma y que hoy estamos probando en la envidia shield tablet k1 se trata nada más y nada menos que de asphalt 9 el cual estamos ejecutando en la tableta shield k1 con el software de nougat android 7.0 y la verdad es que traemos muy pero muy malas noticias en primer lugar el juego es pésimo es bastante malo a nosotros no nos ha gustado y ya habíamos visto bastantes reviews negativas sobre este juego se siente como un juego runner al más estilo de super mario room ya que en este juego no se hace absolutamente nada solamente estar pendiente para hacer un derrape pisando un fondo como nos indican acá en el tutorial que es este precisamente en la pantalla del lado izquierdo y con él con este derrape ganaríamos como de costumbre en esta saga es llenar la barra de turbo en el lado derecho tenemos el botón de nitro que podemos usar usar perdón al igual que en los juegos anteriores hemos probado no cruzar y pues el el carro en el juego automáticamente va siempre hacia la meta también tenemos que estar pendientes de seleccionar las direcciones acá como nos indica en pantalla izquierda derecha y pues como ya les expliqué al principio es un juego meramente runner y pues sí que los gráficos impresionan aunque esto lo digo porque hemos visto el juego en su cal en su calidad gráfica alta sin embargo acá como lo pueden ver en la Nvidia Shield Tablet K1 la experiencia es bastante mala con el software de Android 7.0 Nougat ya que el juego aparte de que presenta bastantes pero bastantes tirones se queda a veces congelado también viene configurado por defecto en la configuración gráfica más baja sin embargo es una pena después de haber jugado Asphalt 8 es un juego tremendo es un juego que tiene compatibilidad con game pack es un juego que tiene compatibilidad con teclado y ratón y es un juego que ya de por sí se veía extraordinario y que ha recibido muchísimas actualizaciones pero parece que game love incansablemente quiere demostrar que puede bajar aún más la calidad de sus juegos por otra parte es penoso informarles que este juego no corre en Android TV así que no es posible jugarlo en la Nvidia Shield Android TV y tampoco es posible jugarlo en la Nvidia Shield Portable por casos ya obvios sin embargo si se pudiera instalar en Android TV pues sería también una pena ya que es un juego que visualmente prometía mucho y pues como les dije es un juego runner que de verdad no vale la pena así que esperamos que puedan prestar atención a todo esto que estamos diciendo y aquellos que todavía quieren instalarlo o quieren hacerlo funcionar en Android TV donde no les dieron la compatibilidad pues no pierdan el tiempo porque la verdad el juego no merece la pena sin embargo nos queda probar este juego en la Nvidia Shield Tablet K1 con el software de Lollipop 5.1.1 el cual como todos saben y ya lo hemos explicado acá en el canal es el software que tiene todo el potencial de la Shield K1 y pues es totalmente diferente a Nogar lo vamos a dejar ahora con el gameplay para que sigan viendo este desastre de juego y por ahora me queda invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho denle like, dislike al vídeo como ustedes prefieran y esperen más vídeos los mídios a ahora 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!